Es tu despedida, yo te digo, no sé quién ha venido para mí, más allá de todo, te digo, más allá de mamá, de todo, y lo que vamos a ver ahora, me da pena que te vayas, te soy sincero, te soy muy sincero. Sí, nada, no me sensibilicé en todos estos cuatro meses y hoy como que me crucé a gente muy linda que conocí acá, todos diciéndome cosas hermosas. Nada, también hicimos ahí como una mini despedida con mi equipo. Lo pasé increíble, increíble. Es un lugar, nada, único que el que no pisa esta pista nunca va a sentir la adrenalina que se siente. Como vos sabés, al principio lo dudaba mucho. Sí, sí, lo hablamos. Sí, pero nada, porque la verdad que, lo hablé con fe, suelen juzgar mucho el programa, no sé por qué, y yo tenía como ese miedo de entrar, que me ataquen, y había pasado un año intenso, duro, y no quería como sentirme más atacada de lo que yo me había sentido. Así que, nada, después, bueno, Paul, Willy, me decían, pero dale, entra, probá. Si no te sentís cómoda, vemos qué pasa, pero no te quedes con la duda. Así que, bueno, lo intenté y, nada, no me arrepiento ni un poco de la decisión que tomé. Pasé unos meses hermosos, hermosos, pero, bueno, decidí llegar hasta acá porque mi prioridad siempre van a ser mis hijos. Está bueno que lo expliques eso, está bueno que lo expliques eso, también porque muchos, bueno, empiezan con las suposiciones de que, bueno, no, porque un día tuviste un cruce, contale un poco lo que te está pasando. No, 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 en absoluto fue por eso. De hecho, real, que tengo muy buena onda con todos, gente hermosa, toda la que está acá. Como te decía, mi prioridad siempre la van a ser mis hijos. Bueno, ahora ellos arrancan sus vacaciones. Decidí que quiero disfrutar y pasar el tiempo con ellos porque justamente después tengo que dividir su tiempo. Así que, nada, no quería dejar de... Dividir su tiempo que tiene que ir con su papá también. Exactamente, me va a tocar llevarlos a mí. Ah, los tenés que llevar vos, además. Sí, sí, los voy a llevar yo. Así que, bueno, es por eso que no puedo seguir, pero si no hubiera sido por eso, si este programa hubiera arrancado unos meses antes, sin lugar a duda que iba a llegar hasta la final, estaba segura, porque lo estoy pasando increíble y real que me cuesta mucho despedirme. Voy a extrañar un montón, pero bueno, ojalá que nos volvamos a ver. Bueno, se te va a extrañar, realmente, se te va a extrañar mucho, mucho. Bueno, ahí está toda la familia. Hoy no va a haber puntaje secreto, en este ritmo que lo tiene Pampita. Hoy van a conocer el voto todos para Cami. Sí, pero yo he descubierto personalmente una mina divina. Me parecía, no es porque tenía ningún prejuicio con vos, pero digo, no te conocía. Y como vos también tenías como esa cosa de, bueno, lo hago, no lo hago, no lo hago. Es como que tenía otra imagen tuya y otra idea tuya. Y sin embargo, una mujer muy, muy simple, muy tranquila en todos sus aspectos y de cosas muy simples, y ningún pedido así alocado ni extraordinario, al contrario. Y le pusiste lo que yo más valoro, la garra que le has puesto, la fuerza que le has puesto, como se dice, pero la transpiraste acá en la pista, en todo momento. Y eso a mí me encanta, como productor del programa y conductor de este Bailando. Gracias, de verdad. Gracias a vos, a toda la producción increíble que hay acá. Nada, el vestuario, Rodri, Vero de maquillaje, de peinado. Bueno, mi equipo ni hablar. A toda la producción, desde el Urca, que siempre hay palabras de aliento increíbles. Nada, Fleco también. La verdad que es un encanto, un encanto cada persona, que me tocó saludar, conversar, todo. Bueno, hoy justamente todos los que se me cruzaban me decían palabras muy lindas, que yo tipo, no, no me hables porque ya, tipo, se me caen las lágrimas. Nada, me aguanté un montón. Yo soy súper sensible, pero bueno, llegó hoy el día que ya dije, ay, no, pero andas a ver cuándo voy a volver acá. Hoy también el último ensayo en el gimnasio. Bueno, como te dije antes, lo voy a extrañar muchísimo, lo disfruté mucho. Gracias enorme a Paul y a Willy, que me dieron la posibilidad. Como siempre te digo... Mis amigos de Multitalen, que les mando un beso. No sé si han venido en el día de hoy. No, no sé si están por ahí atrás. Pero bueno, si no, les mando un beso enorme. Como siempre, mis palabras de agradecimiento y sobre todo a vos, Marce, por insistir tanto para que esté acá. Gracias.